Marbella ¡Aplausos para Marbella! Muy buenas tardes a todos, maravillosa la Semana Santa, ¿verdad? Buen clima, muchísimo turismo y eso siempre es bueno para los negocios Por ejemplo, para Dos, donde estamos aquí una semana más Increíble la afluencia de gente Seguís llegando porque tenemos un montón de fiestas además que contaros ¿Verdad, Arianna? Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, gracias A ver, cuéntame cómo ha ido tu semana como directora de comunicación de Dos Marbella Bien, muy bien La verdad que la Semana Santa, como estabas comentando tú, ha ido muy bien Con todos los eventos que hemos tenido Porque el brunch del domingo lo hemos hecho también el viernes, como era fiesta Pero bueno, a partir de la semana que viene volveremos a hacerlo como siempre todos los domingos Con música en vivo y tal, así que está muy bien Vienen muchas familias y con los amigos, la verdad que está muy divertido ¿Y te has sentido bien? ¿Te gusta el trabajo? Sí, sí, me encanta, me encanta, me encuentro bien con todos aquí, la verdad que es muy agradable Pues luego les vamos a contar los eventos que he preparado en Dos Muchísimas otras noticias más Voy a mandar un saludo a Marbella, por supuesto Vamos a mandar un saludo también a Estepona, a Fongirola, hemos dicho a Málaga, a toda la provincia completa Y en especial, hoy vamos a hacer una mención a Benajavís ¿Por qué? Porque a partir de ahora cuando hablemos de Benajavís Vamos a decirlo, Benajavís tiene arte ¿Y sabéis por qué tiene arte? Porque en Benajavís hay un montón de artistas Y un montón de eventos maravillosos A los que vamos a empezar a subir en breve Para que participéis con ellos, tanto musicalmente Como con pinturas, con esculturas y con un montón de cosas En mayo, el 5 de mayo, esa semana anterior Tienen una semana de arte Pero más que de arte, la semana cultural Y os iremos hablando del próximo evento que se celebrará en septiembre Que es de tres días Que se llama precisamente así Benajavís tiene arte No os olvidéis que está muy cerquita de Marbella Y que tiene muchas cosas que enseñarnos Un saludo para todos Y vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no, Arianna? Sí, me parece muy bien ¿Me ayudas? ¿Comenzamos? Empiezo yo Empieza tú, venga Aquí con nosotros Shulami von Bismarck Muy bien, un aplauso Que va a presentar su libro justamente aquí en Dos Marbella Hay que recordarlo El 25 de abril a las 7 de la tarde La presentación del libro de Shulamit Y luego un cóctel y también música Porque estará un buen DJ Yo que soy siempre la de la música ¡Guau! Ya me he informado O sea que el jueves es un día completo aquí en Dos Fiestón, seguimos Después de la Semana Santa Ya tomamos el ritmo del verano Ya vamos Bueno, luego vas a contarnos todos los eventos Que estáis haciendo en Dos Porque son muchísimos Ahora dejo la palabra a Shulami Vamos a presentar también a Germán Buenas tardes Germán Y ya conocéis todos a nuestra Ramasotti Paula Ramasotti Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A los dos Bueno Vamos a hacer al contrario Y nosotros le vamos a dejar paso primero al hombre, ¿verdad? ¿No? Vamos Ya que es la primera vez Está el invitado Y bueno, pues vamos a hacer un poquito de excepción Germán Schaffer Muy bien ¿Argentino? Argentino, sí Exacto ¿Entrenador de pádel? Sí ¿Y antes? ¿Antes? Jugador profesional Así es Como verás, tengo bien hecha la chuleta Está bien hecha Hiciste los deberes Que esto ayuda muchísimo Bien Y actualmente estás trabajando en el club Alhambra del Golf Que es un club de pádel Sí Sí, cerquita de Guadalmina Y es un club especializado solamente en pádel Vale ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? Llevo 20 años en España Bueno, entonces Así que Oscar, es argentino ya Vamos, es argentino, no es español Que es argentino como tú, digo Bueno, bueno, tú quédate aquí Que él todavía está en Patagonia Y bueno, vamos a ver 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 ¿Por qué el pádel? El pádel, bueno Lo descubrí de chiquito en un viaje en el que yo jugaba al tenis Y desde ese momento es mi pasión Es lo que me gusta hacer Y por suerte se me da más o menos bien Pero sobre todo es eso Es mi gran pasión y tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta Muy modesto porque según tengo entendido Ha sido entrenador de la selección inglesa, alemana y Y de Suecia también Y de Suecia Eso, entonces dice que se le da un poquito bien, ¿no? Parece que sí Bueno, me parece perfecto Seguimos entonces ¿Cuánto tiempo llevas ahí en el club de Alhambra? Pues en Alhambra hemos empezado un proyecto nuevo Que unos amigos empezaron a dirigir el club hace cosa de seis meses Y yo me incorporé al proyecto hará unos tres meses Y bueno, la idea es colaborar y llevarla a la academia de pádel de niños Y la parte que me toca a mí un poco es la internacionalización Yo traigo gente y grupos de Suecia, de Holanda, de Bélgica Y intentar que vayan introduciéndose cada vez más en este deporte O sea, tú entrenas ahí niños y adultos también, ¿no? Así es, sí, sí ¿Y niños, desde qué edad es buena para que empiecen a aprender a jugar al pádel? Pues la verdad que tenemos niños a partir de tres, cuatro años ¿Eh? Se inician, sí, se inician muy temprano Hay una edad, por ejemplo, también, no digo tope Si quieren competir o en el pádel pueden competir con cualquier edad Bueno, el pádel es un deporte en que la edad de competición es bastante larga De hecho, los jugadores top en el mundo ahora mismo están rondando los 40 Con lo cual es bastante, para un deportista de élite es una vida bastante larga Sí, es verdad que ahora hay un recambio generacional y los nenes vienen pisando fuerte Vienen un montón No es lo que están poniendo cada vez más difícil Pero sí, la verdad que la vida del pádelista es bastante longeva ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado un día de entrenamiento? Por ejemplo, el pádel A lo mejor te pillo con preguntas que no están nada preparado, que lo sepáis Que él no sabía nada de lo que le iba a preguntar Por eso digo, pero bueno Bueno, yo creo que lo más difícil es saber equilibrar entre lo que uno cree que el cliente necesita Y lo que él quiere Porque muchas veces lo que el cliente quiere no es exactamente lo que necesita Y bueno, hay que buscar ese equilibrio para que se vaya contento Porque está un poco haciendo lo que quiere Pero también podamos aportarle algo para mejorar su juego ¿Tú juegas al pádel? No, nunca he probado Nunca, ¿no? Habla que... La verdad que ya casi es hora, ¿no? ¿Hay una forma diferente, por ejemplo, de enseñar al hombre o a la mujer? ¿O es la misma técnica? No, realmente La técnica es la misma Varia un poco, evidentemente, la fuerza física, ¿no? Pero en teoría no debería de ser distinto Si es verdad que la mujer suele ser mejor alumna en el sentido de que escucha más ¿Cómo? ¡Muy bien! La mujer escucha más Muy bien, muy bien Eso me ha gustado Suelen ser más disciplinadas y más metódicas Los hombres son un poquito más... Yo sé todo Somos así Eso me encanta Entonces otra vez Muy bien Muy bien Pero quiere decir que se compite O es solamente cuando entrenan hombre-mujer, hombre-mujer Bueno, no Hay competiciones masculinas, hay competiciones femeninas Y también hay torneos mixtos Hay mixto, ¿no? Sí, sí, sí De hecho, tiene muchas aceptaciones Es un formato que a la gente le gusta mucho Totalmente, ¿no? Sí, sí Y, a ver, ¿qué es la parte que más te gusta a ti del pádel? Bueno, primero que es un deporte muy social Es un deporte que hace que la gente se reúna después de jugar al pádel Es un deporte en el que se interactúa mucho Hay otros deportes que son más distantes, mucho más competitivos Y el pádel te aporta esa vida social y esa parte que es muy buena Y luego que es un deporte muy, muy táctico Es un deporte en el que hay que pensar mucho ¿Y físicamente qué es lo que es mejor del pádel? Bueno, el pádel es un deporte muy completo Porque trabajas mucho el tren superior Parte de brazos, de equilibrio Pero también, como se juega muy flexionado Se trabaja también mucho piernas, glúteos O sea que es un deporte muy completo Y a nivel aeróbico también se trabaja mucho cardiovascular ¿Y tú estás ahí todos los días, dando clases? Sí, casi todos los días En el club Alhambra del Golf, ¿no? Así es En Guadalmina En Guadalmina, al lado del campo de golf Bien, para que lo sepan, quien quiera que Germán les dé unas clases de prueba, por ejemplo Por supuesto O contratar los servicios de él, lo pueden localizar allí Exacto Tanto los que ya juegan, que quieran mejorar su juego O los que quieren simplemente jugar por primera vez Pueden ir todos los días, ¿no? Exactamente Bueno, pues que ya sepáis que está allí todos los días Que podéis ir a verle Y que nosotros iremos a probar un día, ¿no, Arianna? Sí, ¿verdad? Pues eso, perfecto Muchas gracias Muchas gracias Sula ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Nerviosa por la presentación o no? Pues sí, estamos preparando la presentación Y por cierto, quien está preparando es Patricia Bueno, ya Porque Bueno, vamos a intentarlo, hacerlo la más agradable posible Con un cóctel Y a lo mejor hacemos un fondo de un piano Con música Sí, sí Música de piano, que a mí me encanta el piano Será el día Repito otra vez El día 25 de este mes A las 7 de la tarde Aquí en el restaurante Dosh En Cabo Pino Artola Alta Y además El libro maravilloso Del rapto beduino Que ya podéis empezar a leerlo Porque lo podéis adquirir Exacto Para que así cuando vengáis Conozcáis la versión Y podáis hacerle las preguntas Más adecuadas a ella No está mal O también, por supuesto Comprar el libro En el mismo día Exactamente Quien quiere No lo tiene Y quiere comprarlo Yo aquí le firmo Y con mucho gusto Perfecto Entonces te vamos a esperar El día 25 No te vayas todavía Que vamos a pasar a Ramazotti Para que nos cuente Lo de la revista Venga Un aplauso Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Bueno Ramazotti Paula Paula Digo ¿Cómo va la venta? Bien, bien La venta está indo muy bien Encantadísima Y bueno Estamos aquí otra vez Estoy aquí otra vez Para hablar de la revista Una revista súper diferenciada Flexível Actualizada Con gente interesante De Marbella Personas diferenciadas Opa Que hay algo Y para quien esté interesado En estar anunciando con nosotros Por favor Me llamar a 603-37-3305 O que entre en contacto Por el número que está ahí abajo ¿No? Ah, perdona Y en fin Estamos Estamos súper atentos A nuestros clientes Que estén llamando Y encantada De estar anunciando conmigo Con Oscar Que está en Patagonia Un besito desde aquí Te quiero mucho Oh, eso Oscar ¿Sabes qué me ha pasado? He estado hablando con Oscar Entonces me estaba hablando Que está muy contento Para que lo sepa todo el mundo Con la gente que está viniendo al programa Y contigo y conmigo Me ha dicho que estaba estupendamente Así que mira como nos queremos Pero Menos mal que nos portamos bien Nos portamos bien, ¿no? Muy bien Nos portamos estupendamente Por eso lo sabía Por eso sabía que podía irse tranquilo ¿Tú crees? Yo creo que también, ¿no? Ya nos conoce bastante, ¿no? Pero Como todos sabéis Que no para Pues está haciendo Bueno, 20.000 cosas Ahí en la Patagonia Qué raro ¿A que sí? Entre otras Está montando una agencia de viajes O sea, creo que van a abrir Una agencia de viajes en Patagonia Sí Porque le ha gustado aquello tanto Te acuerdas que me ha dicho Que te ha dicho algo también Que lo ha comentado Que quiere empezar a promocionarlo Para llevarse a la gente a Patagonia Para vacaciones pagadas Esto es una de las cosas que está haciendo Creo que otra cosa de un libro también Y pensando en una película Es verdad O sea, que imagínate Imagínate si para Menos mal que va de vacaciones Menos mal que da sola de vacaciones Porque si llega a ser mal Oscar Que te seguimos echando mucho de menos Y que lo de la agencia de viajes Nos parece genial ¿No? A todos Nos vamos a ir todos O sea, que sí Venga, perfecto Muy bien Chula Dime, guapa ¿Y el cuento? ¿Cómo va tu cuento? Bueno Ahora estoy Empezando por la segunda parte Del rapto beduino Ya tengo ideas De cómo voy a seguir No le voy a contar Porque es secreto Porque alguno se resucita No, no, no No, no Mejor no Mejor no Y bueno Pero mientras Yo entre un libro y otro Ahora terminé un libro Para niños Pequeñitos ¿El del árbol? Del árbol solitario ¡Ay, qué bonito! Eso me encanta Sí, es muy bonito Es muy cariño O sea, es para Cuando los niños pequeñitos Se va a la cama La mamá le cuenta la historia Antes de dormir Que en realidad Es todo Foto Foto grande Cuatro Palabras No hay mucho Un poquito Dibujos, ¿no? Mucho dibujo Mucho dibujo Que es para niños pequeños Eso es lo que estoy haciendo Cada día Cada día Ahí en mi ordenador ¿Tú siempre quisiste ser escritora? ¿O fue algo que...? Yo nací escritora Bueno, bien Yo tengo un libro Que yo he escrito Con 12 años Que está escrito En el argillón Israelí Lo que pasó Que cuando ya tenía 14 años Ya dejé de escribir Porque mi vida Ha desarrollado De una manera increíble Me fui a un kibbutz Claro, un kibbutz No todo el mundo sabe lo que es Luego me fui a hacer servicio militar Dos años Luego me casé Luego ha tenido con 19 años Y medio Una hija Madre mía Y entonces ha tenido una vida Tan tensa Tan tensa Que no he tenido tiempo Para escribir Y hace 15 años El busanillo Empezó a picarme de nuevo ¿Y qué hiciste? Y ya hice 5 o 6 libros Desde entonces ¡Guau! Entonces, perfecto Hoy vamos a tener que leer Muchísimos más libros tuyos Sí, seguro Pero lo del cuento Como dijimos el otro día Para los que no vieron El programa que hicimos El otro día en tango Hoy estamos aquí En Dos Marbella Un sitio diferente Pero precioso también Para que sepáis Que tenemos la idea De presentar Ese cuento En Aspandén Para los niños De síndrome de Down Exacto ¿Vale? Exacto Muy bien Gracias Gracias Porque somos muy solidarios En Marbella te quiero No os vayáis Que volvemos enseguida ¡Bien! Marbella te quiero We love We love We love We love Marbella ¡Mira Marbella! 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 Antes de estar aquí Pensamos en Oscar Que está un poquito más lejos En Argentina Estamos pensando en él Todos los días Le mandamos mensajes siempre Así Pero yo me encanta Él me manda mensajes A vez en cuando Sí, ¿no? También te los va mandando ¿No? Después te viene aquí a controlar A ver si estás en el programa O no estás Y te pone falta Estoy cuando puedo Me encanta venir Bueno Y me encanta Porque creo que cada vez más El programa de Oscar Va avanzando Entonces hay que estar Porque como yo estoy Desde siempre Hay que estar Le va a gustar que esté ahí Es que si no estuvieras tú No sería lo mismo Eso seguro Bueno, bueno Muchas gracias Pero es verdad Que aquí sí, Ariana Pero tú sabes que La Semana Santa y Pascua Son las dos semanas Más importantes para Marbella ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es cuando haces La medida Cómo va a ser el verano La gente viene Quieren tener las grandes casas Para alquilar para el verano Claro Quieren planificar Lo que van a hacer en primavera Si van a comprarse una casa Más grande o menos grande Es Viene la gente muy elegante Porque los que vienen En Semana Santa Y Pascua Son la gente Que realmente Tiene mucho ocio Porque normalmente El cliente tiene Para el verano Y a lo mejor Navidades Pero verano Navidades Y Pascua Son los que ya tienen Una casa en su ciudad Una casa en un sitio de esquí Claro Una casa en la playa Y ahí entramos En la de la playa nosotros Ahí entráis Bien Y entramos fuerte ¿Por qué? Porque ahora mismo El cliente se tiene que sentir Muy seguro Porque cuando teníamos Una época un poco de bajada Me preguntaban ¿Y esto hasta cuándo va a bajar? Yo no quiero comprar Porque esto va a bajar Entonces Ahora que estamos en subida Estamos en aumento De precio Pero suavemente Va aumentando A lo mejor Un 3% Un 5% Un 10% La gente se sienta más segura Eso es suavemente Eso me ha gustado Así me gusta más Pero así es Entonces Es muy importante Es como Tú miras el tiempo Y ves mañana Qué tiempo es Pues mira Semana Santa Pascua ¿A quiénes vienen? La gente más elegante del mundo Sí, no me digas Es fantástico Lo he visto Pero bueno Que si lo dice ella No, pero tú tienes que Mirar a tu alrededor Y lo vas a ver Entonces Nosotros ahora mismo Tenemos muchas promociones La gente Le gustan comprar En promoción Compran nueva Compran a un precio más bajo Que cuando está terminada La promoción Entonces Es muy importante La época que estamos ahora mismo Por eso te iba yo a decir ¿Qué has notado tú Esta Semana Santa Por ejemplo Que estás notando Como inmobiliaria Como persona que te dedicas A la promoción A la inmobiliaria A todo eso De aquí de Marbella Tú compara Con el resto del mundo Y estamos mucho mejor Infinitamente mejor Que cualquier otra parte del mundo Y por eso yo digo Vivimos en el mejor sitio del mundo Yo en mi WhatsApp lo tengo Vivimos en el mejor sitio del mundo Marbella ¿Por qué? ¡Viva Marbella! Esa es Sí que sí que sí ¿Sabes por qué? Porque Marbella Ofrece algo para todo el año El que juega al golf Viene en invierno El que hace vela Viene en otoño Primavera Verano El que juega al tanis Viene primavera Otoño Las familias con niños Vienen en verano Sobre todo Entonces Es muy interesante Que el tiempo de Marbella El clima de Marbella Ofrece algo Y luego Los colegios Tan buenos Que tenemos aquí Son colegios Internacionalmente Reconocidos Son colegios Que te dan la entrada A las universidades En los mejores sitios Un año Como hace Cinco o seis años Iba a venir Un aristócrata De Inglaterra Para dar los premios En uno de los colegios Aquí No podía venir Y me pidieron a mí De dar los premios Y como yo soy muy curiosa Pregunto ¿Y tú Dónde vas de aquí? Ah no Yo voy a ir A London University Yo voy a ir A London Economics Yo voy a ir A Ikea Y ¿Cómo se llama La de Madrid? A cualquier Tú la embajadora Suena Suena como Ikea Pero no es La La mejor colegio De Madrid Voy a ir A la universidad De América Vamos El más conocido Entonces Es muy importante El nivel De colegio Aquí En Sotogrande Que también Tenemos oficina Hay un colegio Internado Que es nivel Mundial También Y los padres ¿Qué quieren Para sus hijos? Hombre Lo mejor Cuando vienen A vivir aquí En una gran casa Que tengan Buena medicina Sí Buen colegio Que tengan Buen colegio Buen ocio Seguridad Y todas estas cosas Lo damos nosotros Lo mejor de ti Cristina Es que no solamente Tienes la mejor inmobiliaria Y eres la reina De las inmobiliarias Sino que además Eres la embajadora De Marbella Ya Recuérdales el teléfono Que lo está Óscar Hoy Para que te llame De la oficina De Portobanus Bueno Podemos hacerlo fácil Lo más difícil Fácil Fácil Como tengo una oficina Nueva En Ricardo Soriano Ese es 952 77 2000 Facilísimo 952 77 2000 Repetimos 952 77 2000 Pero para hacerlo Un poquito más difícil En Puerto Banus Que estamos abiertos Todos los días Del año Menos el día De noche El día Del año nuevo Claro bueno Es el único día Que cerramos Y estamos abiertos Hasta las 10 de la noche Todos los días Perfecto El teléfono es 952 810102 Pues os quedáis con los números De teléfono Y ya sabéis Cualquier duda Cualquier casa Para comprar Para alquilar Para vender Para lo que sea Cristina Sekely La reina De la inmobiliaria Muchas gracias Bueno ya sabes Que siempre me voy corriendo Así te doy un beso Muchas gracias Y que lo pasen muy bien Vale Nosotros seguimos aquí Con unos invitados Fantásticos No te vayas todavía Que volvemos ya Aplausos Marbella te quiero We love We love We love Marbella ¡Mira Marbella! Marbella te quiero Marbella te quiero We love We love We love Marbella ¡Mira Marbella! Aplausos Para Marbella Y bueno Se los ha ido La reina de la inmobiliaria De aquí De dos Marbella Pero No os irán De dejarlos Su calendario ¿Vale? Ya sabéis Lo queréis Vienen todas las fechas De nacimiento O sea Los cumpleaños De vamos De Marbella Y parte de Andalucía O sea Que lo podéis adquirir Allí En su inmobiliaria Muy bien Se ha ido ella Pero Tenemos un invitado Bueno invitados En su casa Claro Somos nosotras las invitadas En realidad Sí bueno Pero por si acaso Tenemos gente nueva Porque Que sepáis Que cada vez Tenemos más suscriptores En el programa De Canal Costa Marbella Aplausos Para Juan Y para Oscar Y más visitas Cada día En Youtube Llegando En cuánto Dos semanas O tres Cuánto En 16.000 Visitas En una semana En un programa ¿Dónde? Aquí En Dos Marbella Nuevo Reino Bien Muy buenas tardes Bienvenido Bruno Gracias Bienvenido ¿Cómo estamos? Bien ¿Contento con lo de las visualizaciones? Sí Muy contento ¿Sí? Buenasera Un placer Vale ¿Contento con Ariana? Ahora miramos Qué pregunta me va a hacer Miramos Estoy contento A ver A ver Venga Venga Digo con que Estéis trabajando Ya lleváis una semana Trabajando juntos ¿Y qué tal? Bien Que tengo que Una receta ¿Qué tiene? Venga Sí Si has preparado una receta Nos puedes contar la receta De la semana Ya si quieres Así Bueno Porque sabrás Que hay un montón de gente Que está llamando por teléfono Y que nos están mandando mensajes Diciendo que quieren Una receta más Que quieren Que cada semana Les des una receta Lo están pidiendo Perfecto Muy bien Entonces Voy a hablar De un De un tema Que yo tengo en el corazón De un plato Que lo tengo aquí Pero lo tenía también En Alemania Porque el Dabruno Estaba anteriormente En Alemania Estabas en Alemania La tenía yo 15 años En Alemania Y después Vení aquí a Marbella Tengo Sigo teniendo Dabruno Vamos a hablar De un plato Que todo el mundo Conoce Porque de verdad La historia Casi nadie lo conoce Vamos a hablar De un Carpaccio Di Manzo Carpaccio Eso que es Primero ¿Quién es Carpaccio? Bueno Carpaccio Era un pintor Del 1400 Que pintó Nel Palazzo Luz Ducale De Venezia Un cuadro Donde había una mesa Y en la mesa Había un plato Que la carne tendría Habría un pochino De color de sangre Entonces Dallí Dallí Viene la palabra Carpaccio Del pintor Que ha pintado Este plato El Dabruno Tiene el Carpaccio Dal 1977 Cuando yo abrí El primer restaurante En Alemania Entonces Son 40 años Más 42 años Que en mi carta Está el Carpaccio Di Manzo Madre mía Madre mía Madre mía Que bien Mucha gente No sabe esto Pero Tiene una historia Entonces ¿Cómo se hace Un Carpaccio Di Manzo? Esto Esto es la receta Para comer Un buen Carpaccio Necesitamos La parte central De un solo mío De ternera Cortar Con un cuchillo Que es bien affilado Que corta La loncha De carne Lo ponemos En un plato Un plato Y después Cuando lo tenemos Bien predeterminado Le ponemos Un poquito De limón Aceite de oliva Sal y pimienta Le ponemos Un poquito De rúgola Rúgola fresca Si tenemos También Un poquito De parmigiano En loncha Esto es El Carpaccio Da Bruno Hace 1977 Y lo he llevado Yo aquí En Marbella Que todo el mundo Le ha gustado Y muchos restaurantes Hoy lo tienen Pero yo he estado El pionero Aquí en Marbella De traer El Carpaccio Di Manzo Pues un aplauso Para el Carpaccio Que bueno Me alegro Que cuando la gente Viene Pide siempre Un Carpaccio Mira un Carpaccio Ven Pero no todo el mundo Sabe la historia Del Carpaccio Estoy muy contento De poder hablar De esta receta Esta noche Y Arianna ¿Tú lo has probado? Que lo disfruta Cada vez que viene A nosotros Voy a preguntarle a Arianna Porque ya que trabaja contigo A ver si lo ha probado ¿No? En Italia Es muy común Se come mucho Pero yo no sabía La historia Yo tampoco Yo que soy italiana Y todo No sabía Cómo era la historia Del nombre Pero tú tendrás Tendrás enchufe ¿No? Como trabajas aquí ¿No? Para probarlo Lo he probado Lo he probado Claro Está buenísimo Sí ¿No? Todo el mundo Pensa que Carpaccio Es algo cortado Muy fino Bueno Es verdad también Pero de donde viene Da un pintor Que se llamaba Carpaccio De la Casa Ducale Di Venecia Bueno Pues muy bien De verdad que Vamos a dar Otro aplauso Para el Carpaccio Cuando le quería comer Están en todos los restaurantes De Bruno Y más restaurantes Hoy de toda la costa Ariana quiere preguntarte algo Eso es Ahora después Bueno Después tuvimos un éxito La Semana Santa Aquí en Dos Que estuvo mucha gente Yo ya he comentado Que hicimos el brunch Además del domingo Como solemos hacer También el viernes Y ahora quisiera comentar Los eventos Que vienen La semana que viene Así la gente Puede venir a visitarnos Aquí en Dos Así que los comento yo Que es lo mío Ponle Ponle Claro En primer lugar El viernes santo Que normalmente Lo tenemos solo el domingo Pero en esta semana santa Tenemos el viernes santo El domingo De resurrección Perfecto Y tenemos Bueno Como hemos dicho El 25 de abril La presentación Del libro de Shulamit Con un cóctel A seguir Y luego música Disco music Con un DJ muy bueno Que es de entretenimiento Para todos Porque va a poner música De 80 Que eso le gusta a todos Sí, sí Por eso Igual Me encanta Eso está genial Y luego El 26 de abril Seguimos con Las noches en Japón Con el chef Carlos Navarra Que esas no se pueden perder Así que hay que reservar Hay que recordarse De reservar a tiempo Porque va a quedar Poco sitio Sí Sí Y esas están muy bien Van a ser todas Unas degustación De saqué Maridaje Y estas cosas Va a ser muy interesante Algo un poquito Fuera de lo habitual Porque recordamos Que el restaurante Que tenemos aquí en Dos Es mediterráneo Pero también asiático Claro ¿Por qué? Quiero que nos digan ¿Por qué la parte asiática aquí? Porque vosotros Siempre habéis tenido Lo que son los restaurantes italianos ¿No? Todos los de abruno Sí, pero ahora El restaurante que tenemos Es mediterráneo y asiático Lo mismo tiempo ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? Para ampliar la oferta Del mercado La gente Quiere novedades Quiere otros sabores Aquí estamos Para No podemos Todo el mundo Tiene su trayectoria Nosotros tenemos La trayectoria de abruno Y esto es Entre Dos Dos Tradiciones Dos Culturas Bueno No te voy a preguntar Así si te gusta mucho La comida asiática ¿No? Porque bueno Tú eres italiano Italiano auténtico Y seguro que donde estén Unos espagueti Para ti Vamos siempre Con novedades En futuro Vamos a tener Más novedades En la carta italiana Lo vamos a descubrir A poco a poco Con nuestro cliente Con vosotros Y nuestros amigos Bueno Sé que te has sentado aquí Que tienes mucha gente En el restaurante Y que estás apurado Pero no quiero que todavía Te vayas Porque quiero que Que ella te cuente Un poquito Lo de la revista Y nos lo cuente También al público Que le pases el micro A Paula Sí, Paula Eso Que además Porque vosotros Estaréis en la revista Tenéis que anunciaros Y que ella nos venda Un poquito más Esa revista maravillosa Que Oscar desde Argentina Está promocionando también Que va a venir Un montón de gente Desde Argentina A anunciarse Y que nuestra Paola Es la que está moviéndolo Y haciendo ahora Que la gente lo contrate ¿Verdad? Sí, es verdad Buenas noches Otra vez ¿Cómo van las ventas ya? ¿Cómo va todo? Bueno Las ventas están Yendo muy bien La gente está llamando Bastante Desde Argentina Como ha dicho En otro programa Que hay gente Llamando desde Argentina Gente desde aquí también Y yo encantada Y para la gente Que quiera Estar anunciando Con nosotros En la revista Que vamos a hacer La gala En junio Empezando Julio Todavía no tenemos La fecha correcta Pero Para quien quiera Llamar Llámame por favor Al número 603-373-305 Y yo encantada Que vosotros Estén aquí En mi revista De Oscar Horacio Anunciando con nosotros Que es una revista Diferenciada Que tenemos Vamos a repartirlas En sitios Diferenciados Estratégicos Que tienes Turismo Gente que está En Marbella En Marbella De turismo Pasos diferenciados Y un público Muy elegante Entonces yo Que te la mala Vamos que vas a comprar Rapidísimamente ¿Dónde la vas a distribuir? Como dijimos la última vez En Dabruno En Dabruno Dos restaurantes Dabruno En Dos En Niki Beach Ocean Club En fin En varios sitios Que hay gente De turismo Gente desde aquí Y gente Diferenciada Bueno, bueno, bueno Va a ser una distribución Impresionante Sí, sí, sí Bruno, me he olvidado Preguntarte antes algo Que, pásale el micro Por favor a Bruno Gracias Me han Hay mucha gente Que nos llaman Del programa Cuando estás tú Cuando están algunas personas Haciendo determinadas preguntas Y me han dicho Que te pregunte ¿Cómo van los viñedos De Manilva? Ah, bien, bien, bien Muy bien Muy bien Una sorpresa Para mí mismo Para mis amigos Para el perito técnico Que me lleva la viña Puedo imaginar Que después de 16 meses Que hemos puesto la chespa Tenemos ya el vino Y me he hecho la primera Vindimia Y tenemos ya el vino Embotillado O sea, que vais a tener Un vino propio Vino propio Lo hemos Tomado junto Con gente De Gastronómico Que de alta cultura De alta escuela Ha dicho Un vino Excepcional El primer año Que normalmente El primer año La gente No hace el vino La uva La tira No disfruta Y el tiempo del vino El tiempo del vino El tipo Tipo, tipo de vino Ah, bueno Es un vermentino De sardinia Al 75% Y un vionier Francesa Al 25% Bueno, bueno, bueno Eso hay que probarlo ¿No, Juan? Sí Ahora, en esta Semana Santa Lo vamos a probar Y a nuestro Juan Bueno, Oscar también Oscar se lo guardamos Para cuando vuelva Si todavía no lo puede probar Claro Sí, sí ¿Cómo se llama el vino? Para Bianco Para ahora Bianco da Bruno Bianco da Bruno Bianco da Bruno Sí Bueno, pues Olé Por el Bianco da Bruno Sí Va a anunciar el vino En la revista Va a anunciar el vino En la revista Y de la primera botella Tiene que ser para Marbella Te quiero y para jugar Perfecto Lo hacemos aquí Un brindis Un brindis Un brindis todo Por Marbella te quiero Hombre Olivia Bienvenida Claro Sí Bueno, gracias Patricia Bruno, buenas tardes Buenasera Buenasera Bueno Ya que has comentado El vino He visto tus viñedos Sí Ayer He estado este fin de semana En Manilba Green Un saludo para Rafael Y para todo el equipo Que trabaja allí He pasado por tus viñedos He pasado por los viñedos Es que yo sé dónde están Los viñedos de Bruno Ahí bajando En la cuesta Que tú sabes Justo al lado de Manilba Y una maravilla Yo digo Tengo que decirle a Bruno Sí Impresionante Sí, sí La verdad que sí Y os felicito Porque veo que Habéis cultivado muy bien Ahí esa zona Y de maravilla Bueno Quería comentarlo Sí Que conozco Los viñedos de Bruno En Manilba Que es una maravilla Podemos hacer una vez Una transmisión ahí Pásale Pásale Tienen que ir pasando Os imagináis Los que lo estáis diciendo Por ahí Si tuvieran cada uno Un micro Aquí sería un caos Pues todo está pensado Por algo Seguimos con Olivia Muy bien Olivia Bueno Felicitaciones Bruno Vuelvo a Nuevamente A tocar el tema A tu cóctel de belleza El cóctel de belleza El ácido hialurónico Es un cóctel de vitaminas Esto está testado En mujeres Entre 45 y 60 años Y con unos resultados excelentes Un laboratorio alemán De médicos Es el que ha patentado esto Es el que lo ha conseguido Embotellar En un En estas pequeñas dosis Ácido hialurónico Vegano Lo más importante Lo más importante Evaluación 5 estrellas O sea No está testado en animales Es un producto alemán Está confirmado De que funciona Después de 40 días Que la piel se vuelve Más luminosa El nivel de hidratación Es más alto Lo más importante Que la gente Sea constante Todos los días De tomarlo Y yo les invito A que conozcan el producto Ahí está la página web Donde lo pueden adquirir Y o me pueden llamar A mí por teléfono Que con mucho gusto Les asesoro Y los que lo habéis comprado ya Que yo ya sé Que ha habido varias personas Que la han llamado Para comprarlo Queremos Que nos deis vuestra opinión Cuando terminen Los 40 días Correcto Vamos a estar esperando La opinión Sí, sí, sí Me parece lo más importante Que la gente De su opinión De cómo está funcionando El producto Realmente Qué cambios ve Porque lo más importante Que protege los cartílagos El líquido senovial La parte de la rodilla Cuando a veces Nos duele la rodilla A ciertas edades Pues es importante Que tomemos ese ácido hialurónico Porque el ácido hialurónico Se pierde Después de los 27 años Ya se Ya no El cuerpo no lo produce Entonces para eso Para mejorar El aspecto del cabello Para mejorar El aspecto De las uñas O sea Muy importante Uñas También los ojos Para hidratarlos más Y los huesos Para ayudar a la movilidad O sea Que es un producto Excelente Cinco estrellas Y yo creo Que lo debemos De consumir Todas las personas Que se lo puedan permitir Por supuesto Claro Y además No lo está diciendo Olivia, ¿no? Sí, no Yo es que soy una convencida O sea Si no estuviese convencida Seguramente no No representaría Esta empresa Este producto Porque es fantástico Yo creo que es La bomba Como dice el mismo producto Es la bomba Es la caña Pues os animo Os animamos ¿No, Ariala? A que compren Y cómo hacemos Cómo les decimos Para que compren Venga Que compren la bomba Comprá el producto Que os va a funcionar Os va a encantar Gracias, gracias Y un saludo a Oscar La Patagonia Un saludo para él Que le extrañamos un montón ¿Estamos esto O hemos ido? No, ya está Ya está Vale Volvemos enseguida Porque aquí Con un micro Y ahora sí Marbella Te quiero We love We love We love Marbella Vive Marbella ¿No? ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego el salón de eventos donde hemos hecho la gala de los empresarios de Marbella y en la planta de arriba una sala para hacer eventos privados más pequeños que no necesitan de 200 sitios para personas. Y se pueden hacer cursos de formación, seminarios y tal. Y luego está también la terraza, que está también, todavía hay que inaugurarla, así que la estamos preparando. Es completísimo este sitio, ¿no? Sí, por eso le digo. Tiene un potencial increíble. Estás feliz, ¿no? Con tu trabajo nuevo, ¿no? Para los que no lo sepáis, por si acaso algunos os habéis incorporado tarde o ponéis el programa en la mitad sin verlo entero, por si acaso. Es la nueva directora de comunicación de Dos Marbella, Arianna Sofici. Sofici. Menos mal que tenemos italiano que me corrige aquí. Oscar, no te preocupa. Bueno, pues, efectivamente, recordaros. Y el jueves 25 de abril, aquí en Dos Marbella, en Cabo Pino, la salida es Cabo Pino, Harto la Alta, tenemos la presentación del libro de Shulamit von Bismarck, El rapto beduino, que va a seguir un cóctel y luego música disco. Y el 4 de mayo, ese evento maravilloso. Sí, de Rotary, tenemos la escena benéfica, así que también tenemos eventos de varios tipos, de presentaciones de libros, para disfrutar de la música, el brunch de los domingos. Que sí, Oscar, que seguimos saliendo. Sí, claro. Claro que sí, no solo de noche, de día también. Es decir, daros un paseíto por Marbella e ir a tomaros unas tapas fantásticas a Xalupa. Y no os lo digo porque nos haya pagado para ser en el programa, no, lo digo porque estuvimos en la inauguración. El dueño Alejandro es muy simpático, es vasco, la comida y las tapas son maravillosas y está en Nuestra Señora de Gracia. Fuimos allí gracias a Enma de la Flor, que le organizó la inauguración y de verdad que mandamos un aplauso para Alejandro y para Xalupa, porque son maravillosas las tapas, la atención y el local. Un saludo. Yo me he olvidado un evento, me he olvidado un evento de dos que es muy importante. No nos olvidamos, que tenemos un montón de fiestas y de eventos. No, no, pero digo ahora de la semana que viene, que este viene ya. El viernes 26 de abril tenemos el Japan Culinary Journey, que sigue, que es el viaje en la cocina japonesa. Ah, bueno, bueno. Que no nos vamos a Japón, ¿no? Ni nada de eso. No, no hace falta. Bueno, menos mal. Nos han traído Japón a Marbella directamente. Bueno. Y lo quiero leer porque así lo cuento bien cómo funciona. Es una cata maridada que le introducirá en el apasionante mundo del saque. Conozca los secretos de su elaboración. Degustará las calidades y formas de consumo más adecuadas. Todo perfectamente maridado con platos que realzarán cada saque. Guau, y hay que reservar, ¿o qué tienen que hacer? El hermano de chef Carlos Navarro. Carlos Navarro. Y hay que reservar, por supuesto. Pues, ¿ya estáis haciendo los números? En Dos Marbellas, es muy fácil. Metéis Dos Marbellas en Google, en Facebook y os salen los teléfonos. No lo olvidéis, ¿el día? El día 26 de abril, el viernes, a partir de las 9 de la noche. Pues, lo tenemos completito. Muy bien. Venga. Japonés, italiano, bueno, lo que nos va a faltar, no sé. Vasco. Si es que Marbella, Marbella tiene de todo. Marbella, ya no voy a decir Sevilla, tiene un color especial. No, no, Marbella. Vamos a cambiarlo un poquito. Tú lo puedes cantar tranquilamente. Lo vamos a tener que hacer así. Tú sí. Eso segurísimo. No, Óscar, no lo cambiamos. Déjalo, no nos vayan a regañar en Sevilla. Muy buenas tardes. Bienvenido, Franco. Quiera Benito. Buenas tardes. ¿Cómo está, Franco? Bien, bien, bastante bien. ¿Has visto, Ariadna, lo que los ha traído hoy? Sí, yo ahora le quería preguntar un poco, porque he visto que son niños, de un niño o una niña, y él trae, cuando trae joyas y tal, normalmente trae para adultos. Entonces, oye, por eso me ha sorprendido un poco. Quisiera que nos contara. ¿Qué pasa? ¿Está tierno? ¿Está tierno? No, no, no. ¿Está un poquito tierno o algo? Quisiera que nos contaras un poco. No, esto es cosa de mujer, porque vosotras son los niños, no, sobre. Bueno, yo todavía no. Entonces, por si acaso, que algún día. En la producción nuestra de Goto, que es muy famosa, toda Europa, por la línea de joelería, hay también producciones de joeas por neonatos. Recién nacidos. Recién nacidos, neonatos italianos. Entonces, vosotros, como son dos mujeres, tú también, de un niño, de un hijo, me parece. Bueno, el mío ya, el mío ya, yo paro cuando sea abuela, evidentemente. No, tú no deberías presentar esto, porque ya me quedas de abuela. Cioè, al nuestro tiempo, al tiempo que nosotros teníamos un niño, no sé, tú has venido un niño? No. Ninguno? No, no. Non si usaba, non si usaba prima questa, di regalare questa, questa gioia a un neonato. No, 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 no. Ahora es muy fashionable en Europa, fashionable, cioè muy de moda, si pone de moda. Questa è che poi non sono, non sono caro, sono 150 euro, sono diamantito, piccolino. È solo un ricordo, una, una, come si dice, un dettaglio che è elegante, che si fa per, e la Goto, Diamanti, che è una tienda muy alla vanguardia in Europa, beh, tiene questa linea che è unica in Hispania, perché non... Escusa. Non hai... Espera, scusami. Tu ten cuidado che già sappiamo che abbiamo molti, molti persone che non vengono da Italia, però abbiamo molti più di Marbella. Quindi... Come si usava un po' più chiaro per loro, perché, a me piace che lo di oggi è molto molto, franco, è molto molto, molto molto, come la linea Goto è molto elegante. E quindi, hai una tienda in Marbella, di Goto, dove lo possono acquistare. In Marbella è questa sulla Riccardo Soriano, è delante del... Riccardo Soriano, è quella di San Pedro... Che sta por lì tuo socio escondito, che non ha queruto salire, però poi lo chiamo per che lo vei, così se vai a la tienda di Marbella... Il socio non è in Marbella, lui... Non è in Marbella. No, lui è nel centro della azienda, lui è il chefe della azienda, del cerebro. E sta lui... Non è in Marbella, non è in Marbella, non è in Marbella, non è in Marbella, non è in Marbella. Vale, io quando sei mai mai mai, io voglio essere come lui, sicuro. Sin pelo? No, lo del sin pelo no, che già lo vedo, no, no, sin pelo no. Si già vives qui, non è in Marbella. Si, però io voglio vivere in una ciena... No, non è in Marbella, non è in Marbella. Non è in Marbella, non è in Marbella. Non è in Marbella, non è in Marbella, non è in Marbella. Non è in Marbella, non è in Marbella, non è in Marbella. Mirà, è un vero, così siamo tranquillo, che mentre io ho il microe non può parlare. No, sta molto bene. E mi segura... Cosa sta prendendo? E? Cosa stai prendendo? Oscar... Te puoi quedar tranquillo Oscar. Sì. Si. No, è una bonita idea, è original, perché è un detalle che, come diceva a es Franco, se puede regalar cuando un niño recién nace y sin la necesidad de buscarle un vestidito y algo, una ropa que después de un mes ya no lo puede utilizar, tal vez reciba mucho de ese tipo o iguales en cambio esto es original es una cosa bonita que aparte le queda para toda la vida, es un recuerdo para siempre así que muy bien, buena idea bravo Franco ya está, vale, vale quería, quería Oscar estaría mirándolo caro Oscar, te annuncio en vía oficial que por un par de meses me vengo en Patagonia contigo la semana próxima ya el programa no va a contar conmigo por un par de meses si dice que te vas de vacaciones no, 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 me voy a donde está trabajo, que te vas a Patagonia no, no, me llamó, ya me mandó un mensaje dice, no, vente, vente si quiere, he decidido que voy ahora cuando estemos aquí tenemos que estar diciendo no sé que Franco, no sé que Oscar no, 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 no la que van a montar a mí no nos falta decir tanta cosa solo le estoy avisando que por un par de meses no voy a estar por eso que te veía yo más contento hoy me ha aguantado aquí un par de meses el carro va a venir ahí que me está siempre mirando mal porque me voy mucho pero por troppo me liberáis de mí por dos meses dos meses en medio que va a descansar voy a volver voy a volver voy a volver peor que ahora vamos dando el cambio voy a volver peor que ahora pues te tenemos que decir que el otro día te hemos echado de menos en el programa de tango ¿por qué? no sé porque porque estamos muy tranquilos porque estábamos muy tranquilos todos falta algo no, que falta alguien faltaba Franco no, no estamos muy tranquilos no había nadie ahí eléctrico exagerado no exageramos no, no bueno ahí ya sabes que sale el teléfono de él que si tenéis algún compromiso no, llamadme que puede estar todo especial bueno, esta semana por favor pasar por las tiendas pasar pasar por las tiendas y tú por favor la tienda estará abierta porque habrá vale, pues te deseamos buenas vacaciones y tú por favor Franco pasale el micro a Olivia que vamos a hablar un poquito de salud por dentro Olivia gracias Frank gracias no te vayas no te muevas mucho ahí quédate tranquilito Olivia hay algún tipo de fisioterapia que se puede dar para personas tan nerviosas como pues un masaje relajante le vendría fenomenal no se te oye no se te oye mira no se te oye te lo cuenta pues para una persona que que es un poco así nerviosa que está así un poco tiene ese carácter recomiendo un masaje relajante normalmente como sería bueno un masaje relajante normalmente se empieza la terapia con aceites esenciales yo utilizaría la lavanda la lavanda es un aceite muy suave lo más importante relaja todo a nivel sistema de nervioso tranquiliza a la persona incluso recomiendan y bueno yo he recomendado para los niños que están muy inquietos en la noche que no se pueden dormir aplicarle un poquito de aceite de lavanda en los piecitos en los piecitos en la zona justo del dedito gordo y hacerle que huela un poco la mano de la mamá y que sienta el aroma porque eso hace es como si adormece un poco el sistema nervioso del bebé y rápidamente seguro se va a dormir que maravilla para los bebés claro que sabe que aceite le puedes dar a un bebé y cual no el aceite de lavanda si o si incluso habéis visto que muchos productos para bebés contienen aceite de la lavanda el champú con lavanda el jabón con lavanda la esencia la loción con lavanda entonces ese es un aceite muy importante para tranquilizar a la persona o sea que le puedes dar por ejemplo un masaje así de aceite de lavanda en un bebé en la espalda en la espaldita en los piecitos para que huela a pasarle un poco así no aplicárselo directamente porque los aceites esenciales son muy potentes solo con una pequeña gota incluso la puede disolver con un aceite vehicular que puede ser un aceite de naranja o puede ser un aceite mismo de almendras de almendras dulces y el bebé va a dormir increíblemente para descansar y para las personas mayores y para los adultos también las personas mayores que tienen problema de insomnio de estrés que están a la medianoche y no pueden dormir y no pueden dormir yo les recomiendo también que utilicen el aceite de lavanda que si pueden se hagan una reflexología podal y si están solos por la noche no tienen a nadie ¿cómo hacen para hacer masaje? lo más importante bueno ellos mismos también se pueden hacer uno también se puede hacer un automasaje la persona puede directamente hacerse un masaje en los pies y utilizar el aceite incluso lo puede tener en un pequeño pebetero en un pequeño quemador de aceite para que aromatice porque o también ahí ahora venden unos sprays con aceite de lavanda y lo aplica sobre la almohada y entonces eso te da ¿y con el olor ese? sí con ese aroma te tranquiliza y puedes dormir mejor eso se ha garantizado el aceite de lavanda pues mira yo creo que con eso ya hemos tenido hoy varias cosas muy buenas pero sobre todo dos muy bonitas una la receta de la semana del carpaccio y la historia y la historia y la historia y la historia y bueno vale si es que me corrijan siempre yo no les hago caso a ellos hago caso a vosotros el carpaccio de imán o os hago caso a vosotros bueno a ella también por supuesto y a los que estáis ahí a vosotros es a los que hacemos caso y bueno a nuestro consejo de Olivia del aceite de lavanda que es maravilloso bien otro más de mi parte subir a Benavis vale y cuando vayáis por ahí entrar en los sitios y decirles Benavis tiene arte y cuando os pregunten ¿por qué? decir porque en Marbella te quiero me ha dicho que lo digáis eso es bravo bravo muy bien Benavis tiene arte y no os olvidéis de que volvemos la semana que viene aquí pero antes quiero hacer un saludo especial ven para acá Ilian ven para acá porque a mí me ha dado mucha envidia ven por aquí Ilian ven aquí viene ven aquí a él lo que es igual hablarle en italiano o en español yo cuando sea mayor yo cuando sea mayor quiero ser como tú quiero ir a la hacienda para no trabajar mucho un saludo yo también quiero me da mucha envidia y a Iliana creo que también ¿no? pues nada a ver si yo me voy a poner un poquito aquí al lado a ver si se me pega algo de él y a vosotros la semana que viene nos vemos un beso muy grande Marbella te quiero We love We love We love Marbella Vive Marbella